La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ordenó suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones, en la cual se establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, de acuerdo con la propuesta de Andrés Manuel López. Obrador, AMLO, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que tramitaron distintas fracciones parlamentarias en el Senado y dijo que la medida de suspensión no impide a los diputados incrementar o reducir los salarios como lo consideren. A pesar de la suspensión del arroba SCJN de la Ley Federal de Remuneraciones, en el Decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que arroba a López Obrador barra baja como lo ordena la Constitución. Aunque se resisten, habrá. Delgado, sostuvo que en el Decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la suspensión emitida por la Corte sobre la Ley Federal de Remuneraciones. Ojalá y como defienden los excesos y privilegios de la burocracia dorada, los senadores del PAN, PRI, PRD y MC defendieran el pueblo. No entienden que México ya cambió. Nadie ganará más que arroba López Obrador barra baja HTTPS 2 puntos barra barra t punto ceo barra ocups buibu mariodelgado arroba mario barra baja delgado 1. December 8, 2018, con información de Foro TV y Twitter TFO. ¡Suscríbete al canal!